Y seis aerolíneas cancelan vuelos desde y hacia San José, la capital de Costa Rica. Esto por las cenizas volcánicas. El volcán Turrialba entró en erupción lanzando a la atmósfera gases y toneladas de ceniza, fuertes vientos y pues algo de resequedad en el aire han contribuido a la permanencia y difusión de estas partículas que son peligrosas para la aviación.